Si te vi en el banco de algún parque no me acuerdo Te soñé pero no me dura mucho tu recuerdo Olvidé todo aquello que me borra la sonrisa Renové mi habitación con otra brisa Te saqué de mi memoria en otra piel Te llamé pero no me contestó tu pensamiento Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo Intenté y por más que quiera hacerlo ya no puedo Volver a sentir lo mismo ya no puedo Ya sabemos que será mejor así Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad Si tú y yo hemos estado solos Luego de intentarlo todo amor Nuestras armas están hechas para comenzar de nuevo a amar Sabes bien que la pena forma parte del camino Y curar las heridas sin tenerlos más lo mismo Aprendí paso a paso a desatarme la garganta A lanzarme en el vacío que me espanta Y a seguir la vida Y a seguir la vida porque hay que seguir Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad Si tú y yo estamos solos Luego de intentarlo todo amor Nuestras armas están hechas para comenzar de nuevo a amar Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad Si tú y yo estamos solos Luego de intentarlo todo amor Nuestras armas están hechas para comenzar de nuevo a amar Y aunque ya no vuelva a verte